Le saluda Melvin Hernández, soy voluntario activo de horas sociales del Santo Hermano Pedro. Hoy estamos en un taller de trabajo de Juventud de Trabajo Social, en el cual el objetivo principal ha sido compartir nuestras experiencias entre diferentes organizaciones dentro del área de voluntariado. Hay que tener empatía y sobreponerse en los pies de los demás para poder darnos cuenta de lo que realmente vamos a hacer y de transformar vidas, pero no solamente transformamos vidas a las demás personas, sino que ellos ayudan a que nosotros transformemos nuestras vidas.